A continuación, se explica cómo reactivar el audio de las cuentas en los hilos. Ahora, si estás en hilos y silenciaste una cuenta específica o un montón de ellos y querías revisarlos y encontrarlos y reactivarlos para recibir notificaciones, te mostraré cómo hacerlo. Así que abramos hilos aquí y solo voy a tocar, digamos, el perfil de MBA. Puedo tocar esos tres puntos en la parte superior derecha y puedo tocar en silencio. Ahora, lo fácil es que, si conoce esta cuenta específica que desea reactivar, puede ir directamente a su perfil. Puede tocar esos tres puntos en la parte superior derecha y simplemente tocar el silencio. Sin embargo, esto requiere que vayas a su perfil específico. Tal vez has silenciado un montón de cuentas diferentes y quieres revisar y ver la lista completa. Para hacer eso, toquemos su perfil en la parte inferior derecha y luego toquemos ese globo en la parte superior izquierda. Ahora, finalmente, verás este botón silenciado a mitad de camino. Puedes tocar esto. Esto le mostrará cada cuenta que ha silenciado y todo lo que tiene que hacer es presionar este reactivador. Y ahora puedes ver que no he silenciado a nadie. Espero que esto ayude. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? De hija alás en los comentarios a continuación y te atraparé en la siguiente.